Si no hay sorpresas de última hora, este viernes y por primera vez en democracia, la mujer de un presidente del gobierno además en ejercicio, se va a sentar ante un juez para responder de los posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción. Una cita entera que Alberto Núñez se hizo ha marcado una clara estrategia. Más que ensañarse o buscar solo el linchamiento de Begoña Gómez, cargaremos las tintas contra Sánchez por su responsabilidad en el escándalo, apuntan desde la dirección popular es diario. Lo cual no quiere decir, en absoluto, que los populares vayan a dejar de denunciar los graves delitos por los que la esposa Sánchez está citada este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla. Lo que van a hacer los populares, y especialmente su presidente, Alberto Núñez e hijo, es poder el foco en Sánchez por su indiscutible responsabilidad política, según adelantan desde la sala de máquinas donde los populares ultiman su estrategia. Estrategia que pasa, además, por un reparto de papeles, una especie de poli bueno, poli malo, que evite dar alas el victimismo de Sánchez utilizando además la condición de mujer de Begoña Gómez, concluyen los populares. De hecho, el presidente del PP estará el viernes en Santander, en un encuentro con una fundación de jóvenes que, subrayan desde Génova es diario. Nada tiene que ver con Begoña Gómez, es decir que no va a protagonizar la respuesta a esa trascendental citación. Eso sí, Núñez e hijo abría fuego hace unos días señalando que si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión. En las últimas horas abundaba en esta idea al descartar llamar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado porque está siendo investigada dentro de un sumario, es decir, resolver en el ámbito judicial. Y que esa es precisamente la línea que ha marcado el líder del PP, minar la poca credibilidad que aún le queda a Sánchez con esa citación histórica de su esposa ante un juez. Paralelamente, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para ir abriendo boca, bautizaba esta semana como la Semana Fantástica, de la corrupción en el PSOE, y en las últimas horas difunde en las redes sociales una imagen con muchas de las portadas que ha protagonizado Begoña Gómez. A esta estrategia de no tener ningún miramiento con Begoña Gómez se abonan muchos dirigentes del Partido Popular que denuncian cómo Sánchez ha sido implacable señalando a familiares. Jueces o a quien se ponga por delante e interfiera en sus planes de seguir a toda costa en el palacio de la Moncloa. Vamos, que hay muchos dirigentes del PP que le tienen ganas a Pedro Sánchez por haberse saltado todas las líneas rojas. El paso de Begoña Gómez por los juzgados de Plaza de Castilla llega además en el peor momento para Pedro Sánchez, con la decisión sólida del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía en los casos de maverización. Una decisión que supone reivindicar la estrategia de Alberto Núñez se hizo por su oposición frontal a la amnistía, y además haber conseguido arrancar a Sánchez el blindaje de los magistrados del Supremo. La decisión del Tribunal Supremo era la que más daño podía hacer a los independentistas en este momento, y ya anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional en la confianza de que Cándido Conde Pumpido les libre de la condena igual que está haciendo con ese indulto por la puerta de atrás de los ERE. En cualquier caso y con su autoridad reforzada, será feijo quien marque los plazos de cómo y cuándo se recurre, si se recurre, al Tribunal de Conde Pumpido. ¡Gracias!